Ayer se aprobó en el Senado la enmienda, el adendum al Tratado de Libre Comercio. Esto fue un triunfo porque va a crear mejores condiciones para la inversión, para la llegada de la inversión extranjera, para el fortalecimiento de la industria, la creación de fuentes de trabajo, van a mejorar los salarios, las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores. En fin, va a ayudar mucho al crecimiento de la economía.